La muestra es un trabajo ya bastante largo, digamos que ha arrancado como una propuesta interdisciplinaria de un grupo de artistas, que bueno, luego ese proyecto se disuelve y quedo yo puramente con la gráfica, la cual ha ido evolucionando un montón en los dos años de laburo que ha tenido, dos años y medio de laburo que ha tenido. Y bueno, la idea de la muestra es que vuelva a su cauce, digamos, con el que ha empezado, digamos, que es lo interdisciplinario. Entonces la idea es la muestra, como dice, físico y digitales, porque en el interior del centro cultural se produciría, digamos, la muestra física con los cuadros de esta obra. Y al exterior del observatorio, en el parquillado, estarían todas las partes de pantallas, grandes pantallas, que mostrarían esta obra, que es una gigantografía digital. Nos mostrarían en estas grandes pantallas, nos seguiría mostrando la obra, pero ya en el formato digital, digamos, con ampliaciones o juegos que también van a producir ahí la gente invitada a mí, que ya es parte de la parte audiovisual, ¿no? Marcelo Ocho, Fernando Catar, como Javier Rorlán, Fernando Ramos, varios amigos que son también gente de artistas visuales que van a estar ahí interviniendo en las imágenes, digamos, digitalmente también. Y bueno, por otro lado también estarían los invitados, ¿no? Que son la gente con la que he laburado estos últimos años, digamos, músicos, actores, poetas, bailarinas. Y bueno, está variado, variado está la medida, suerte. Bueno, hay los chicos jugando un poco con el mapping, ¿no? Que es una de las propuestas también visuales atractivas en este último tiempo, Pablo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es la idea, digamos, es un poco la cuestión esta artesanal, ya casi, de la cuestión de no poder ir más allá con la tecnología en la que es el hoy por hoy, digamos, que son las grandes pantallas y todo eso, y jugar más con el proyector, el recurso del proyector, del mapeo, de la pantalla más tirando a una idea que la simple pantalla, que siempre, ¿no?